Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y por lo que estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser un nuevo video, sí, y un nuevo Texture Pack para el canal Y es que esta vez, así como lo están viendo, se trata nada más y nada menos que de Dandelion XC Esta pequeña variante de la original se puede decir y en pocas palabras que es un port, tanto en Java como en Bedrock Edition en este caso ¿Y a qué me refiero en concreto? Bueno, la verdad es que es bastante sencillito Prácticamente el porteador de esta misma se llama PiliT, o PiliT, o algo así, ¿vale? No sé yo cómo se pronuncia el nombre Joder, ¿verdad? ¿Por qué no se ponen Jorge? O Andrés, o mis huevos Ok, eso no Así que bueno, pues en este caso nos encontramos con esta pequeña variante que el mismo PiliT, o bueno, como se pronuncia, ¿vale? Pues prácticamente ha venido trabajando ya desde hace un buen de tiempo y más que todo en Java Hasta hace recientemente, entre comillas, se podría decir que la trajo para las ediciones Bedrock Y quiero hacer un pequeño paréntesis porque aquí yo hace un tiempo, de hecho, quise trabajar en este paquete para las ediciones Bedrock Aún así, pues mira, oye, genial, al menos la trajeron para Bedrock y la compartieron de manera bastante bien Aunque tengo que decir unas pequeñas cositas malas a ver si aprendo a vocalizar Y es prácticamente el hecho de que se encuentra bugueado el dragón, el enderman y el blaze Ahora, tiene un pequeño detalle que yo no sé, creo que eso sí es un detalle, pero pues de la textura en sí que le quisieron dar Y es en cuanto a la fogata, pero del fuego azul Sí, esta pues se encuentra con un pequeño detalle en lo que vendría a ser pues en la llama, ¿no? Que bueno, está de un color como marroncito o algo así, ya no recuerdo exactamente cómo era Y a la vez, en ocasiones, pues se mezcla con el ligero azul este tan significativo del Minecraft original Esto obviamente imagino que tanto en Bedrock como en Java se ve igual, ¿vale? Simplemente eso a comentar, es un detalle bastante guapo Aparte también se encuentra la Yu en gran medida porteada Sí que es verdad que le hacen falta como siempre cositas Pero oye, es un trabajo que de hecho me impresionó Es decir, está muy bien hechecita, la verdad Se nota que le metió bastante empeño Y esto sinceramente me gusta y me agrada un montonazo Por supuesto, este es un texture pack de 16x16 No sé si lo mencioné antes, pero bueno, ahí está No, no lo mencioné de hecho Por cierto, quiero comentar una cosa acá Y es prácticamente un poco más a nivel de detalle En cuanto a lo que viene a ser pues el contenido de la misma texture pack actualmente Y es que a pesar de todo, a pesar de que es un buen paquete de texturas Y bastante conocido, pues sí Este en concreto la verdad le hace falta a nivel general Bastantes cosas De hecho, en cuanto a bloques se encuentran 736 bloques Esto contando como bloque las tres únicas carpetas Que es de Candles, Dislite y Honks Punks Que bueno, una sería simplemente las velas La otra, los bloques de Deep Slate Que la verdad no sé cómo sería la traducción al español Lo siento, es que ya ahora me acostumbré al inglés, coño Esto debemos de recordar que obviamente, oficialmente Las texturas completas de Minecraft Bedrock Edition En bloques son 850 contando las carpetas como bloques Y tiene apenas 736 elementos en total En cuanto a los ítems, cuenta con 438 elementos De 512, si mal no recuerdo Por otro lado, lo que deben hacer las entidades Se encuentra con un total de 69 elementos ¿Eh? Qué curioso el nombre, sí, es 69 Bueno, cuando oficialmente contamos con más de 90 elementos en total Así que bueno, pues, por otro lado, chicos Sí, lastimosamente se encuentra en NCBDL esta mierda No me tienes No, pero se encuentran en esta página asquerosa Así que ya, como siempre, ya saben En la descripción dejaré todo, link directo Sí, para que no vayan a esa basura Joder Voy a venir muy arriba Y en fin Básicamente todo lo necesario aquí abajo, ¿de acuerdo? Así que bueno, chicos Pues fuera de eso La verdad que a nivel general está muy bien Sigue siendo la misma de Dandelion Con la pequeña variante de que ya no es el creador oficial Sino, pues, una persona X Que decidió, pues, continuarla Aparte, sí que es verdad Que como dije anteriormente Ha hecho un excelente trabajo Dicho esto, espero que os haya gustado Si es así, recuerda darte un buen like Suscribirte, comparte el vídeo Y nos vemos Hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!